Para obtener buenas conclusiones sobre lo que nos pasa hoy en día y sobre todo buenas soluciones, la reflexión debe volcarse hacia el pasado. Uruguay nació como un país violento en el que el más fuerte dominó al más débil. La pelea como forma de resolver disputas, la paliza como manera de enseñar, son algunos de los ejemplos. José Pedro Varela decía, la violencia es el estado normal de la república, lo decía en la década del 60 del siglo XIX. El siglo XX, con un estado formalizado, tuvo también índices de violencia altos. Yo no pierdo de vista que, por ejemplo, en la década del 70, en plena dictadura y con un aparato estatal ejerciendo terrorismo de estado, ese era un país infinitamente violento. Las crisis socioeconómicas de todo el siglo tuvieron, según Paternay, impactos muy fuertes en los niveles de violencia que hoy arrastra la sociedad. La crisis socioeconómica de los 2000 ha dejado huellas sociales, heridas sociales, desigualdades sociales que no desaparecen. Y que va a costar muchísimo esfuerzo todavía recuperar en términos de un nuevo modelo de integración social. Según el sociólogo, Uruguay arrastra problemas de violencia desde su surgimiento, aunque las formas han cambiado. La globalización importó algunos tipos de violencia y otros, como la violencia doméstica, recién ahora comienzan a hacerse públicos. Ensayamos aumentos de penas, ensayamos medidas de control, ensayamos medidas restrictivas. Es necesario reflexionar también, no solo sobre las violencias que hemos tenido, sino sobre las soluciones que hemos ensayado en el último tiempo.